qué pasa no ha podido seguirme no te preocupes es que este coche no lo vas a tocar viendo 50 coches más mal aparcado no es si me voy a llevar este te lo vas a llevar ni en tus sueños bueno tú verás qué es ser eso está quién es esta es la de los de la que llevé a los taxis no tío aquí listo vale cómo va eso de la lectura de mano estoy aquí con las luces es porque la tengo fundida vale si puedes dejar de acosarme o te tengo que poner una denuncia escúchame vamos a ver te lo digo una vez y te lo digo dos veces me gusta la tía no los tíos vale es imposible lo nuestro mecánico que estás mal estacionado venga espabila sal de ahí es que está todo el día detrás mía tete